Somos provincianos Con el respaldo de la agrupación Misterios de Perú Orgullosos de lo nuestro Oiga la música Déjame entrar A tu corazón Porque tú Porque tú Me robaste mi corazón Porque tú Porque tú Me robaste mi corazón Un aprecio para ti Al Merquiña Brindemos una cervecita maestro Jaime Quispe Toca, toca ese requinto señor Pues esa taipoma Esa guitarrita maestro Roza el pan botella Siempre por San Juan de Jaro Salud, mucha cervecita Salud, salud Salud Patroncito Dario Núñez Cántale a la vida Cántale a la vida Cántale a la vida Música Cántale a la vida Déjame entrar A tu corazón Porque tú Porque tú Me robas mi corazón Porque tú Porque tú Me robas mi corazón Solo quiero Entregarte mi Solo Venga Venga Entrega tu corazón Solo quiero Entregarte mi Venga 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 Entrega tu corazón Seguimos haciendo actos Por todo el Perú Con la garantía De producciones De pie Música El Mim Machuca Nos vamos A tu tiranina De un capullo Anchorla Bonita Belinda Como brinda Como brinda El verdeña Salud Salud Ahí están Los grandes amigos De la empresa Textilería industrial Joribu Arata Darío Salías Y con Alfredo Pérez Uno Siempre por Guariomi Anchor De la unca Belinda 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 Con el patrón Cito Darío Núñez Núñez Núñez